Amigos, nos encontramos aquí nuevamente con el maestro Francisco, el cronista de la ciudad. Mucho gusto estar aquí nuevamente con usted. Y vamos entonces a develar un secreto, un misterio aquí en nuestra ciudad. Acompáñenos si gustan, junto con el Agüita. Vamos aproximándonos a estas tres enigmáticas columnas, pilares, que se encuentran sobre el boulevard Adolfo López Mateos, en el lugar que todos conocemos como el CAPSE, porque aquí inicialmente hubo esas oficinas que se dedicaban a hacer trámites respecto a la construcción, mantenimiento de planteles escolares. Y entonces, pues desde hace muchos años, la gente de Ciudad Victoria, los historiadores, los investigadores, quienes los cronistas, se pregunta el origen de estos tres pilares que son construidos de piedra, a base también de cal, arena, argamasa, y que desde luego representan todo un enigma. Bueno, pues les quiero decir que, de acuerdo a un libro que publica el profesor José, perdón, el profesor José del Carmen Tirado Porras, bueno, pues en este libro él realmente nos ayuda a entender de qué se trata este asunto, este tipo de construcciones. Y nos refiere él a que en este lugar había una labor o un rancho o un sembradío que a mediados del siglo XIX era propiedad del general Servando Canales, quien fue también gobernador de Tamaulipas. Y nos explica que estas columnas sostenían realmente una casa, ¿verdad? Había unos travesaños o unos troncones de madera y el techo era de palma y aquí era una casa muy grande que formaba parte de este lugar que se llamaba El Tanque, que era un rancho también, posteriormente se convirtió en un rancho y que era propiedad, no sé si de primera ocasión o él lo había adquirido el general Servando Canales. Y eso es, digamos, en términos generales lo que podemos decir que se llamaba El Tanque porque era un... El Tanque había un almacén de agua, un depósito de agua que así lo conocían las personas que habitaban en aquella época este sitio y que podemos mencionar también que este rancho o este predio ya se encuentra contemplado dentro de un plano urbano que existe desde 1800, 1884 aproximadamente. Y bueno, pues se refieren a estas columnas como de unos 8 metros de altura, como lo podemos apreciar en estos momentos, y en las partes en donde están esas ranuras, sostenían precisamente el techo de palma de una casa que él le llamaba, que era como elipsoidal, como de un elipse, que realmente era una palapa muy grande, yo creo que era un tipo de construcción de aquella época que no existían, digamos, los materiales que ahora conocemos. Muy bien, pues bastante interesante como muchas construcciones de nuestra ciudad tienen una historia detrás, tienen un porqué. Yo, como muchos otros, creo, hemos pasado y hemos visto estas columnas, estas construcciones y nos hemos hecho esa pregunta, ¿cuál habría sido el uso? Muchos podrían suponer que eran calderas, chimeneas, dan una apariencia de esto, pero ahora, bajo su investigación, bajo la lectura y el análisis que ha realizado, nos hemos encontrado... ...del profesor José del Carmen Tirado, que es la monografía de la Catedral de la Diócesis de aquí, de Tamaulipas, o de Ciudad Victoria, que inicialmente así se denominaba. Y bueno, aquí nos explica el uso que tenían estas columnas, estos pilares de piedra, muy bien cimentados, desde luego, pues tienen más de cerca de 150 años que se construyeron y yo me imagino que la otra parte del edificio, de la casa, pues, o del granja Calón que aquí se utilizaba precisamente para aspectos que tienen que ver con la siembra, con el cultivo de la caña de azúcar, con el maíz, etc. Entonces, el uso era básicamente una casa habitación y yo pienso que también una especie como de bodega. Muy bien, pues, muchas gracias, maestro. Amigos, pues aquí, hasta aquí la cápsula, hasta aquí el informe y seguiremos colaborando con el cronista, con el maestro Francisco y vamos a visitar otros lugares más. Les invitamos que estén al pendiente, les invitamos que puedan promover nuestra historia, que puedan darle, compartir a esta publicación, que puedan dejarnos sus comentarios sobre qué lugar les gustaría conocer, qué lugar les gustaría que fuéramos y para seguir descubriendo nuestra ciudad. Hasta aquí el informe, hasta aquí la cápsula, nos vemos en la próxima.